¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto poder saludarle y gracias por su preferencia, por su sintonía. Estamos a martes 23 de abril y tenemos mucha información, por supuesto, de lo que está pasando en Guatemala y alrededor del mundo. Mientras usted se encuentra en su casa, en su oficina, desayunando, posiblemente aquí le mantenemos muy bien informado. Y queremos comentarle rápidamente lo que está sucediendo en el oriente guatemalteco, precisamente en el departamento de Zacapa, porque en la ruta del Atlántico se tiene conocimiento que se están realizando, primero, operativos, se les está marcando el alto a varios automovilistas y motociclistas para poder cerciorarse que todo se encuentre con total normalidad. Pero por otro lado, también, siempre con las acciones de la Policía Nacional Civil, se encuentran realizando operativos para poder ubicar a personas involucradas en el delito de narcotráfico. Se encuentran los agentes antinarcóticos en este departamento. Es algo que se encuentra en desarrollo. Más adelante, en las siguientes emisiones, en el transcurso de esta mañana, estaremos brindándole toda la información que podamos ir recabando, porque esto aún se encuentra en reserva. Queremos mencionarle que es una noticia que se ha originado desde muy temprano. Hay mucho movimiento policial en este departamento. Así que si usted nos sintoniza en este momento en el departamento, esto es lo que está sucediendo. Estaremos ampliando más adelante.